El periodista nicaragüense Miguel Mora se convirtió en el quinto aspirante a la presidencia por la oposición en ser encarcelado en Nicaragua a menos de cinco meses de las elecciones en las que el presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, busca una nueva reelección. Mora fue arrestado cerca de la medianoche del domingo por la Policía Nacional citando una ley aprobada en diciembre pasado que los cataloga como traidores a la patria y los inhabilita a optar a cargos públicos. Fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por el gobierno de Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, había anunciado sus intenciones de aspirar a la presidencia por el opositor partido Restauración Democrática.